...que a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido su rebaño, ¿a dónde vas, pasosillo? Voy a llevar al portal, rejesos, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae.